si hubo tratado un corrido de del grupo de voz de mando vamos a caer en una colón de sol tono de fa original creo que está en una colón de fatos de fa pero ahorita vamos a caer está fácil es sencilla pero que es un poquito más rápido pero con las mismas pesadas así que un poco más lento sería en la escala de terceras así el primero es como casi así como casi se queda lo primero lo haces y todo lo que hace así como que tocando así con ese toque con ese tiempo entonces sería así primero sería en el quinto grado de la escala sería no voy a decir cuántas veces tocar porque su oído les va a decir la verdad pero pues si quieren son como 4 o 5 es el primero el primero y nos vamos directamente al séptimo y nos regresamos al quinto así y luego nos vamos a ir después de regresar del sexto nos vamos a ir al del séptimo nos vamos a ir al sexto así ustedes pueden ver mis dedos si no estaban las escalas en terceras de fa pues pueden ir a verlas o vean mis dedos hacemos eso y luego nos vamos a ir al sexto es la única vez que usamos sextas nos vamos a ir a sextas creo que es el sexto grado pero en sextas sexto quinto cuarto entonces luego nos vamos a regresar a pues esa fue la primera parte esta sencilla luego nos regresamos a terceras en el cuarto tercer grado tercer grado y nos vamos al cuarto rápido así del cuarto cuarto nos vamos al quinto así rápido bueno aquí en el cuarto grado damos unas pisadas y después de cuando tocamos el quinto grado nos vamos a regresar hasta el segundo grado así entonces después de todo esto está dentro de la escala de fa en terceras y después de aquí donde vamos a vamos a tocar vamos a hacer la misma figura pero recorremos un traste cuando empezamos empezamos en el tercer grado aquí así y ahora vamos a hacer lo mismo pero ahora vamos a tocar el segundo y vamos a irnos rápido al tercero lo mismo que si me voy a entender es lo mismo pues la misma figura solo que recorremos un un grado de la escala entonces sería y así es es corta espero les haya servido gracias gracias hagan sus peticiones y ánimo y así es lo mismo que lo tanto porque no es lo mismo que 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 lo es lo mismo que lo hemos de hacer